El Mundial de Qatar ha sido, sin duda alguna, uno de los grandes acontecimientos deportivos de los últimos tiempos. Allí, muchas personas fueron testigos de cómo Leo Messi por fin levantaba la Copa Dorada, o cómo Mbappé se quedaba sin segundo título mundialista después de anotar un hat-trick en la final. No obstante, también hubo otras personas que tenían la intención de aterrizar en suelo qatarí para disfrutar de este gran espectáculo, pero que finalmente no pudieron cumplir su sueño. Este es el caso de Santiago Sánchez, un español aficionado del Real Madrid que puso rumbo a Qatar con el objetivo de animar a Luis Enrique y a los suyos, pero que, desgraciadamente, terminó recogiendo el testigo de Ana Baneira, española encarcelada en Irán, de forma totalmente injusta, escribiendo así un capítulo muy similar al suyo, el cual todavía, por cierto, no ha visto su párrafo final. En este vídeo voy a contarte con todo detalle esta espectacular y cruda historia. Santiago y su familia están viviendo un auténtico calvario que no parece terminar por el momento. El fútbol le motivó y le animó a emprender un duro viaje en el que su trazado le condujo al lugar equivocado. Quédate hasta el final porque esta historia no te va a dejar indiferente y solo la vamos a contar aquí en Historias de Venom. Santiago Sánchez se ha caracterizado por tener dos grandes pasiones, la aventura y el fútbol, especialmente el Real Madrid. Este exmilitar, que participó en la misión de paz de la ONU en Kosovo en el año 2019, viajó nada más y nada menos que en bicicleta hasta Arabia Saudí para ver la final de la Supercopa de España en Lleda. En dicha final se enfrentaban los dos clubes de la capital de España, el Real Madrid y el Atlético de Madrid. A su llegada a Arabia no pudo tener mejor recibimiento. Conocedores de su historia, Sergio Ramos, Dani Carvajal, Luka Modric y hasta Emilio Butragueño le esperaban para recibirle con honores. Ya en el viaje de regreso a casa, a Santiago le sorprendió la pandemia provocada por el coronavirus, circunstancia que lo obligó a vivir cinco meses en un campo de refugiados en Grecia llamado Neacabala. Sin duda, aquella travesía marcó un antes y un después en su vida y, como todo buen aventurero, se quedó con ganas de más. Es por ello que con la celebración del Mundial de Qatar en 2022, Santiago Sánchez volvió a la carga y se marcó un reto mayor a aquel que superó en 2019. Quería viajar al país de Oriente Medio para apoyar a la selección española de Luis Enrique, pero esta vez caminando. Para ello, traza un plan. Saldría desde Madrid, entraría a Francia, cruzaría a Mónaco, Italia, Albania, Grecia y Turquía hasta llegar a Kurdistán. Allí tomaría un barco para cruzar el Golfo Pérsico y llegar a Qatar. En total, 11.000 kilómetros. A sus 41 años y con la ilusión de un niño, Santiago emprendió su viaje el día 8 de enero de 2022 desde Alcalá de Henares. Todo iba según lo previsto. De hecho, él publicaba varios posts en sus redes sociales sobre cómo estaba viviendo esta aventura. Sin embargo, todo cambiaría el pasado 2 de octubre de 2022 cuando puso pie en territorio iraní. Allí fue donde envió su última fotografía posando de un modo muy sonriente junto a un cartel que señalaba la entrada al país. Ni familiares ni amigos podían imaginar lo que le ocurriría a Santiago una vez ya estaba en Irán y con su objetivo mucho más cerca. Su vida iba a cambiar para siempre. Emocionante, ¿verdad? Hay historias como esta que superan el guión de la mejor película, aunque decirte que lo más espeluznante está todavía por llegar. No obstante, antes de seguir, déjame decirte que si te está gustando el vídeo, dale like y suscríbete al canal. Esto te va a permitir recibir notificaciones cada vez que saque un vídeo nuevo. Y ahora sí, sigamos. Esa foto junto al cartel que rezaba Entry to Irán, o Entrada en Irán en español, fue el último rastro que dejó Santiago Sánchez. Desde entonces, nadie supo nada más de él. Tal y como cuenta un amigo que había podido hablar con Santiago horas después de su llegada a Irán, el aventurero habría conocido a unos iraníes en la frontera que le llevaron a visitar la tumba de Mashamini, una chica, también iraní, que se convirtió en un símbolo feminista del país tras ser asesinada por la policía al no llevar el velo, condición que marcan las leyes de allí. Ajeno al revuelo que se formó en torno a aquel trágico suceso en Irán, Santiago decidió fotografiarse junto a la tumba y fue entonces cuando llegaron unos policías uniformados, según cuenta su amigo. Al ver la llegada de las autoridades, los iraníes que acompañaban a Santiago salieron huyendo, mientras que él permaneció quieto, asustado y confundido por la situación. No entendía nada de nada. Acto seguido, tres tíos le taparon los ojos, le metieron en un coche y lo llevaron directamente a la cárcel. El 3 de octubre de 2022, Santiago ingresa en la prisión de Tabriz, en la provincia de Azerbaiyán Oriental, empezando así su calvario particular. Allí permaneció casi dos meses, los peores de toda su vida y en unas condiciones lamentables. Su familia, inquieta y asustada, se puso manos a la obra y a mover todos los hiles necesarios para que Santiago pudiese escapar de aquella pesadilla. En una entrevista a la agencia F, su madre Celia explicaba que el Ministerio de Exteriores ya estaba al tanto de la noticia y que estaban dispuestos a ayudarles. Esta familia confía plenamente en el trabajo del ministro, del ministerio y de la embajada, del embajador y la cónsul. Siempre lo ha hecho y más ahora. Durante el tiempo que estuvo recluido en esa esperpéntica prisión, Santiago pudo enviar un audio a un amigo, al cual tuvo acceso la cadena COPE, dando ejemplo de las condiciones nefastas en las que se encontraba. Estuve en una habitación pequeña de un metro cuadrado que se llama Evin 209. No había cuarto de baño, una luz LED en el techo 24 horas encendida y si yo quería ir al baño, tenía que llamar a un interfono. Please, toilet. Y los guardias se reían. Hubo algún día que me cagué encima, es literal. No podía aguantarme y me llevaban caminando con los ojos tapados hasta el baño. No te daban espejo ni cortaúñas, ni nada. Te daban el té por una rendija de la puerta. He pasado 40 días de locos. Poco después, concretamente en el mes de diciembre, el embajador español, muy comprometido con la situación de Santiago y con el objetivo de sacarle de allí cuanto antes, logró ir a visitarle. Un convoy escoltado por miembros del grupo especial de operaciones de la policía, le llevó hasta la prisión de Tabriz y entonces Santiago y el embajador pudieron verse las caras, hablar y comenzar a trazar un plan para su liberación. Santiago aprovechó ese encuentro para enviar un mensaje de ánimo y tranquilidad a su familia, les dijo que se encontraba bien de salud y además acuñó una frase que demuestra su personalidad. Es posible que me haya equivocado, pero esto me va a servir para crecer como persona. Y ya con la presencia del embajador de España en Irán, un fiscal del país asiático prometió que liberarían a Santiago muy pronto. Además, en aquella visita también se acordó el traslado del preso español a un módulo más tranquilo y en mejores condiciones. Este último paso sí llegó a darse, pero lo que no ha tenido lugar todavía es su puesta en libertad. Santiago Sánchez continúa con su calvario y su familia sigue peleando con todo lo que puede por verlo otra vez en casa junto a ellos. De hecho, el pasado 5 de marzo de 2023 convocaron una manifestación silenciosa frente al Ministerio de Exteriores en Madrid. Este no fue el primer acto de este estilo que llevaron a cabo, ya que en diciembre también hicieron lo propio en las inmediaciones de la embajada de Irán en España. En esta última manifestación, Celia Acogedor volvía a tomar la palabra y leía una carta abierta al embajador iraní con el siguiente mensaje. En modo alguno pretendía atentar contra la seguridad del estado de Irán. Si en algo les he podido ofender yo, su madre les pido disculpas en su nombre, aunque estoy segura de que él también las ha pedido. Su padre, Santiago Sánchez, también quiso hablar. Mi hijo pregunta cada día la semana, día y hora de su liberación. Por otra parte, Miguel Belgrado, uno de sus mejores amigos y que ha tenido la oportunidad de hablar con Santiago durante estos días de infierno, afirmaba que Irán sabe que es inocente, que está allí por una mala casualidad y en el peor momento. Señalar que toda la familia y amigos han puesto en marcha una iniciativa que se apoya en la cuenta de Instagram freedomforsantiago barra baja, en la que buscan recaudar los fondos para costear los honorarios de sus abogados en Teherán. Estos honorarios ascenderían a un total de 15.000 euros. ¿Y tú? ¿Qué opinas del caso de Santiago Sánchez? ¿Piensas que está detenido de forma totalmente injusta o que hay algo que aún se nos escapa? Te leo en comentarios. Y si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte y darle like. Y si te interesa seguir la actualidad del Barça, te invito a seguir también el canal de España. Gracias por verme, recuerda que esto no es nada sin ustedes y nos vemos en próximos vídeos aquí en Historias de Venom. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!